Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¡Vieja idiota! Muchísimas gracias por estar un miércoles más del otro lado. Este, ¿qué decirte? La verdad estoy sorprendida. Para bien. Para bien. Porque tenía miedo que con el video anterior, va, miedo, esperaba como más... No, a mí no me pasa. Tipo de no mirar, me parece que... Honestamente, honestamente. Así que estoy feliz de la respuesta que he tenido. Gracias por no dejarme sola. Pido disculpas por no decir todo con sus palabras, pero no es porque me dé vergüenza hablar al Pampán y al Vino Toro, sino porque no se olviden que estamos en una red social que es muy susceptible. O sea, sí, ya sé que existen canales que hablan reabiertamente y de manera profesional de todos estos temas. Pero, bueno, los misterios de las redes sociales vieron que a veces algunos sí, otros no. Por ahí hacen que mi video no tenga tanta llegada o aparece como en amarillo, no aparecen en anuncios. Tiki, tiki, tiki. Entonces, evito decir las palabras por las dudas. Básicamente por las dudas. Pero la idea en este video del día de hoy, en esta parte 2, tengo mucho miedo. En esta parte 2 la idea es, bueno, quiero leer un par de comentarios así al pasar, agradecerles por abrirse, la verdad, por abrirse. Porque, bueno, dejar hablar de estos temas y dejar plasmados comentarios con nombre y apellido, ¿viste? Se valora, lo valoro, lo valoro. Y extra pausa es para ustedes porque esas son las bellies que me gustan. Bueno, gracias. Daniela, Abigail Quiroa, 53, Darkian Dancer, Calen Roldán, Maricel Manca, que es fiel seguidora del canal, Alda Nargüello también, Zazmin Cruz, Ané, Anaí Martín, gracias por los comentarios. Bueno, Ané dejó un par. Que el personaje y la actitud suman siempre. Esa es otra cosa que tienen a favor los artistas. Pero la bailarina es como que tiene como ese, como esa cosa, ¿viste? De que yo te estiro los empeines para todo. Ah, bueno, ahora sí, ¿eh? No sé si me explico. Pero yo el empeine, nadie está viendo, nadie lo está controlando. Pero yo por unas dudas lo estiro. Por ejemplo, o sea, como que estamos atentas a ese tipo de cuestiones o el personaje, por ejemplo. Es como que estamos, digo, capaz que las parejas que no son artistas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ay, ¿quiénes eran? Pero digo, capaz que las parejas que no son artistas también juegan un cachito. Pero pienso que es muy, o sea, pienso que el artista no puede sin eso, ¿no? El tema que dice como de un personaje o del personaje, ¿no? No siempre, no todo el tiempo, no a cada rato. Pero no perder es como que estás más dispuesto al jueguito, ¿viste? No al juego específico. O sí, por ahí, de roles, de tipo toda una recontra pantomima. Que por qué no. Pero por ahí esa cosita que, ¿viste? Esos condimentitos que hacen que, ¡uh! A mí, por ejemplo, me gusta mucho jugar de manera random. De manera, no. Sin hablarlo antes, sin la preparación, ¿no? De repente estamos en un lugar así que yo y hago como que no lo conozco. ¿No? Hago como, ay, ¿cómo te llamás? Y él, sin preguntar nada, me dice, Juan, ¿y vos? Y ya. ¿Sabusetti? Sí. ¿Lo espera el toalete? Es necesario. Es necesario. Y yo ya, ay, me reencontra el nombre jugando. Es mi apóstol favorito. Y, bueno, y así, ¿viste? Ese jueguito pienso que también, que quizás lo hace todo el mundo. Pero como que el artista pienso, creo, está como más ahí, al pie del cañón en eso. Que está bueno, ¿viste? De hecho, me acordaba también que, bueno, no sé si mencionarla. Porque no le pregunté antes. Entonces, si no tenés problema en hacerte cargo, cuento esta anécdota y decime en los comentarios, soy yo o no. Pero una bailarina me comentaba que con su pareja hacían, por ejemplo, y me encantó. De repente, jugaban a que no se podían dar besos adelante de sus perros, de sus perras. Y entonces, se besaban rapidito así o iban y se escondían para que los perros... Jueguitos así, me parece como real. Me reprendo en esa. En fin, eso decía uno de los comentarios. La actitud, o sea, esto de que la verdad que la bailarina tiene eso, como dije, del tema de las líneas o del tema de esa cosa, que también pienso que suma mucho más allá del... ¿No? Bueno, muchos comentarios y, en realidad, lo que rescato, la conclusión sería es que veo como una gran... Lo que me sorprendió, decía al comienzo del video y para bien, es que quizás pensaba que, más allá de que iba a ser más tabú y que no se iban a explayar tanto, el hecho de que se haya entendido, de que, sí, ¿sabés qué? Sí, recontra. A mí me pasó, a mí también, a mí esto, a mí acá, acá, allá. Fue como, ¡ay, qué bueno! Ver que nos entendimos, que fue como, sí, recontra. Esto recontra pasa. Y uno de los comentarios que me llegó por Insta fue de una bailarina que dijo, no me quemé, que, bueno, adhería a esto del video anterior, de los ejercicios de Kegel, donde, que más allá del beneficio que tiene en este momento del fruto y delicioso, trae también, es recomendado a la hora de, incluso para las clases de preparto, te mandan a hacer ese tipo de ejercicios o a determinada edad para evitar la incontinencia en las mujeres, que es súper común y eso les ayuda muchísimo. Y, más allá de que esta bailarina me decía de eso, me decía que él adjudicaba también a ese ejercicio y a lo que, a las habilidades que nos brinda esta danza, el hecho de ser, de ser, de ser multiorgánica. Ahora, ¿me explicó? Para no decir la palabra multiorgánica, que acá, mis queridas, tengo mucho para decir. ¿Por qué? Es una, no es una cualidad con la que uno nace, digamos, no es que, ¡ay, nace! De esta manera. No, 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 no. Es algo que puede que algunas naturalmente lo tengan desarrollado. Puede ser que gracias a estas actividades, puede ser que instintivamente, por otras cuestiones, pero no es algo que está fuera del alcance de nadie, de ninguna mujer, el hecho de ser, ¿no? Pero, como decíamos en el video anterior, que nuestro desempeño juega un rol importantísimo. Y acá quiero hacer unas recontras aclaraciones. Es decir, sí, el otro tiene que decir, a los dos minutos se fue, ya está. No, obviamente, es como, tampoco que sea instantánea. Pero, son esos ejercicios y esos movimientos los que van a generar, acompañado. O sea, sabemos que hay tipos de organismos, de maneras de terminar. El, y el tun, 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 ¿no? Y tun, tun, tun. ¡Contános así nos reímos todos! Entonces, una puede ir variando de uno y otro y los dos. O sea, hay posturas que contribuyen solo a uno, solo al otro. Y posturas que contribuyen a los dos. Que mientras tuki-tuki, taca-taca, ¿no es cierto? Eso, más mi esfuerzo, mi participación, puede hacer que llegue al objetivo más de una vez. Claro que sí. Y, de hecho, esto, no sé si les pasa, pero es como que... Es como que cuando es más de una vez, es cada vez más intenso. Bueno, la respiración es muy importante también. La respiración es muy importante. Si por algún motivo no estás pudiendo respirar bien ya siempre, porque hay gente en la casa, o lo que sea, que no te permita descargar como esas bocanadas de aire, que son necesarias. O sea, ustedes piensen que cuando uno hace ejercicio, o sale a tratar, o lo que sea, uno necesita como para que se oxigene todo el cuerpo. Si encima no podés hacer eso, es muy difícil que llegues, que lo consigas, por más de que tengas la sensación ahí, porque es como que sentís que eso, que no llegás, no llegás. Yo siento que me va, que la quedo. Yo a veces siento que me va, acá la quedo. Voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Ay, por favor. Y más con estos calores. Más con estos calores es como que decís, listo, me da la pálida. Claro, es tanto lo que se acelera, el ritmo cardíaco, más el esfuerzo físico, porque verdaderamente requiere de una concentración y de un esfuerzo. Eso en ese momento, que parece que me baja la presión. O sea, el tema de la respiración es muy importante también, más allá de todo en ese momento, ¿no? También, sí, quizás, va, recomiendo, o sea, si estás como que todavía no te descubrís en esa multiorganización, en ese mundo de la multiorganización, y vos decís, no, bueno, yo con uno ya estoy, no me interesa realmente ejercitarlo, lograrlo. Hay algo que está bueno también como para que sea, como para que no se te hagan rápido. Cuando estés por finalizar la situación, para. O sea, no literal, pero retomamos, retrocedemos, siempre y cuando tu compañero esté acondicionado, ¿no? Porque no se puede estar jugando con fuego. Pero si tu compañero, sí, tranquila, dale nomás, listo. Sal de ahí, chivita, chivita, la chivita no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, la chivita no quiere salir de ahí. Y cuando la chivita salga... No te puedo explicar, no te puedo explicar lo que es cuando la chivita salga de ahí. Esa es una forma de que sea mega intenso, sin necesariamente que sea muchas veces. ¿Y a qué venía esto también? ¿Te encantaría este lugar? ¿Es la Disneylandia de los degenerados? También quiero decirte, mi querida Beli Promiscua, que si esto no sucede, no pasa nada. O sea, si vos decís que no hubo de ese tipo de comentarios, tal vez porque verdaderamente no lo vio gente que le pase esto, o porque tal vez le generó un poquito de pudor comentar, no, mirá, la verdad que yo no me pasa, porque bueno, es delicado. Quiero decirte que no temáis. No, 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 no os avergoncéis. ¿Por qué? Porque como había puesto Yamil en su comentario también, dejando su testimonio, que las invito a que lean, si quieren ver los comentarios, están muy buenos del video anterior. No los leo a todos, sería muy largo, pero están buenos los testimonios. Claro, ella decía que antes de hacer danza árabe, nunca tampoco había finalizado la situación, y que cuando comenzó tampoco fue que vendría para el otro, ¿no? Porque como todo va acompañado de una maduración, de una experiencia, de la trayectoria, entonces quiero decirte que tampoco te bajones y decís, uy, yo hace un montón que bailo, y la verdad que no sienta que en ese momento me juega a favor, o la verdad que me cuesta un montón conseguirlo, por más de que haga esto o aquello, porque bueno, primero que somos todos los seres humanos somos diferentes, a veces influyen también otros factores, es decir, yo tampoco ni bien empecé a bailar y a descubrir esto, me di cuenta de algunas cosas. O sea, para mí es fundamental y esencial también el compañero que tenés al lado, y esto es un tema muy amplio, porque también de pronto, no porque no te pase esto con tu pareja, quiere decir que no se amen, o que no tengan una relación hermosa o un amor sano, simplemente viven la secualidad de forma diferente, y de pronto los dos están cómodos en esa situación y va genial, quizás es un poco más pesado de sobrellevar cuando uno es muy activo y el otro no, pero en definitiva uno se termina aplacando también a la persona que tiene al lado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo también tuve mi etapa en la que no me parecía muy importante, y estaba bien, tampoco era que lo anhelaba, me explico en ese momento, era como, bueno, es así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como, ay, el tipo, ay no, ay no, ¿viste? Ay, no te fío, es como que me resultaba eso, ay, ay, ¿viste? Entre comerme un plato de papas fritas y tener relaciones sexuales, me como un plato de papas fritas. Tuve mi etapa de estar en ese mood, y porque verdaderamente quizás en ese momento no era el fuerte de esa relación, la intimidad, ¿no? Y a veces sucede, o a veces se redescubren los dos en, qué sé yo, suponte si empezaron a salir de muy chicos, y es normal que entonces en el trayecto de la relación tengan subidas y bajadas, y descubran cosas juntos y toda la cuestión, ¿no? Pero a lo que voy es que eso, no te sientas rara o qué será que estás haciendo mal, porque a veces esos factores influyen muchísimo también. Yo, a la vez en mi duela, descubrí... Cosas que antes me gustaban, yo no te gustaban. Cosas que antes... Cosas que... Me explico, o sea... Escúchame. A esta altura de mi vida, con el compañero que yo tengo ahora, y perdón que siempre hable del machimbre, pero bueno, es la persona con la que comparto mi vida, y Maybel, este... Si miro para atrás y miro a Tamara de años anteriores, digo, es otra mujer, es otra persona, ¿cómo puede ser? Y a él le sucedía algo muy similar, ah, lo exponía, de que quizás no era tan activo con parejas anteriores, porque bueno, pasaba eso de que, tranqui, entonces se termina uno aplacando, ¿no? A la persona que tiene al lado, sin que suene de manera fea, ¿no? O sea, me parece que si es algo que simplemente que no te agobia, que vos decís, yo estoy bien así, a mí me gusta de última una vez por semana, o lo que sea, o no me gusta, está bárbaro, a eso voy. No es que vos estás mal, el resto está bien, no, para nada. Y que, por supuesto, que ahora lo sientas de esta manera, no quiere decir que más adelante quizás redescubras tu... con tu pareja, o la que tenés ahora, o quizás una nueva, o lo que sea, y cambie también el asunto. O sea, no es que es una cosa, vos te iniciás y así como te iniciaste, así sigue toda tu vida. No, 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 para nada. Por suerte no es así, así que take it easy, take it easy, ¿ok? Si no llegó, llegará, si es lo que querés. Si no, saque cómo estás, quién te dice algo, cuál es el problema, dónde está escrito, quién te dice. El tema, ah, de llegar, de despedirme, tenía el comentario que este no lo quería dejar pasar. Antonella López, que con Anto hablamos mucho por privado, pero me dijo algo muy... que lo quiero dejar acá. Como te comenté, por privado, el baile ayudó mucho conectar con mi propio cuerpo, pero decime vos, sin tanto músculo ni contracción, el que vive la vida tantramente intensa, con una respiración bien ubicada, le pasan cosas. Y acá soy totalmente ignorante. Porque sí, algo he leído del Tantra, pero es como que no me terminé de cerrar. Lo mismo, a ver, digo, ahora en esta etapa de mi vida, quizás más adelante te digo, ay, soy re fan, me compro la remera del Tantra. Pero ahora estoy en este mood de que yo siento, por lo que me explican, yo digo, no soportaría. No, no, no. No tengo tanta... No tengo tanto... Es como que si... Tengo a mi hombre delante mío. Yo estoy delante de él. Estamos ahí de la manita, no sé qué, y estamos respirando y que no sé qué, y supongo que no... No sé si nos diremos cosas o cómo será. Y todavía en un ratito te le... Ja, 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 jiji, jiji, hasta que me empiece a... ¿No? ¿No? Y ahí yo quiero... No me venga con la respiración, venime con lo que tenés que venir. Y hacer... O sea, se me hace que mi ansiedad no me permitiría... Sí, estoy sintiendo... Lo estoy sintiendo. Ja, 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 ja. Y ahora, en este momento de mi vida, quizás más adelante lo empiezo a desarrollar y digo, ucha, está re bueno. Pero ahora me da como eso de que... No, vení. ¿Para qué tan lejos? ¿Por qué tan lejos? Venga. Venga. Venga, que yo les voy a enseñar cuántos pares son tres. Básicamente, esa es mi pobre opinión sobre el delicioso tántrico. ¿Sí? Así que, bueno, nada. Era eso. No sé si algún desconocedor de estas artes, pero creo que doy por finalizado el tema. ¿Puede ser? O dejo una puerta abierta. Tengo igual otras temáticas por delante, pero bueno, me copó hablar de esto con ustedes. Gracias por quedarse del otro lado. Gracias por llegar hasta acá. Si no estás suscripta, suscríbanse, que yo sé que muchas entran de Instagram, van y listo, olviden de suscribirse. Suscríbanse. Dejen su like y su comentario y nos vemos el miércoles que viene. Un beso.